INVIMA cambió los requisitos para elegir a su director. Ya no se requiere ningún título en salud. El gobierno decidió cambiar el manual de funciones del instituto a través de la resolución 1339, por lo que ahora un profesional en cualquier área podrá ser el director. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, pese a su importancia, ha sido una de las entidades que más ha estado abandonada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que desde que Petro llegó a la casa de Nariño, la entidad no ha tenido un director en propiedad que resuelva problemas como el desabastecimiento de medicamentos y la entrega de registros sanitarios. Y cuando por fin lo iban a designar, fue criticado porque su experiencia nada tenía que ver con temas de salud y ciencia. En octubre del año pasado, Petro informó que Germán Velázquez sería el nuevo director de la entidad, pero este nombramiento no se pudo concretar porque Velázquez es filósofo y no tenía un título a fin a las áreas de la salud y ciencia, un requisito que aparece en el manual de funciones de la entidad. Velázquez al parecer habría desistido al cargo y bajo el encargo de Jenny Pereira se habría modificado los requisitos en la entidad para la elección de un director del instituto. Así las cosas, el pasado 15 de enero, el gobierno decidió cambiar el manual de funciones del INVIMA a través de la resolución 1339, por lo que ahora un profesional en cualquier área podría ser el director. Solo requiere tener estudios de posgrado y acreditar una experiencia entre 72 y 108 meses. El INVIMA requiere ampliar dentro de los requisitos de algunos empleos del nivel asesor los núcleos básicos del conocimiento, con el propósito de contar con profesionales altamente calificados con experiencia y capacidad reflexiva enfocada a las teorías de la ciencia, los métodos, la tecnología, la ética, la política, la cultura, entre otros. En los contextos local, regional, nacional y global, se lee en la resolución. También se agrega en dicha resolución que dicha actualización responde a la necesidad de tener profesionales calificados, tanto en áreas de la salud como en otras disciplinas, que contribuyan a un análisis integral en las perspectivas social, económica, legal, política, ambiental y técnica, tanto de las necesidades de los grupos de valor y interés de la entidad, como de las funciones ordenadas por la ley y demás actos administrativos, respecto a las competencias del Instituto Nacional de Vigilación y Medicamentos y Alimentos. Según el Manual de Funciones de 2015, quien quería ser tenido en cuenta para el cargo de director del INVIVA debía contar con títulos relacionados con administración, bacteriología, biología, microbiología y afines, ciencia política, relaciones internacionales, contadoría pública, derechos y afines, economía, ingeniería agroindustrial, alimentos y afines, ingeniería de sistemas, telemática y afines, ingeniería industrial y afines, ingeniería química y afines, medicina, medicina veterinaria, ontología o química y afines.